Un nuevo paso adelante en el proceso de paz. A pedido del gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, el Consejo de Seguridad de la ONU aceptó este lunes supervisar el fin del conflicto en Colombia. La resolución establece el envío de una misión política por un periodo de un año para participar en un mecanismo tripartito que vigilará y verificará el cese al fuego definitivo y la entrega de armas. La decisión que tomó el Consejo de Seguridad significa que a partir de ahora ya no vamos solos, sino de la mano de la ONU, del mundo entero, hacia el fin de esta guerra. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Santos negocian desde 2012 en La Habana un fin al conflicto armado iniciado en los años 60, que en más de 50 años ha dejado 220.000 muertos y más de 6 millones de desaparecidos. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Santos negocian en la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.